ganando cripto monedas y gente hoy venimos con un comparativo un versus que yo sé que le gusta mucho porque había hecho uno de kishu inu versus shiva si no lo han visto acá lo tienen en mi canal y van a ver quién ganó quién es mejor en estos momentos obviamente y venimos con shiva y doge son dos monedas super polémicas y podría decirte que son las monedas memes más grandes del momento así que comenta en este vídeo cuál es tu favorita si shiva o doge bueno comencemos comencemos con la capitalización del mercado en estos momentos obviamente doge salió hace mucho tiempo aproximadamente en el 2015 a pesar que aquí dice el 2014 así que la capitalización del mercado es más grande de doge por mucho así que puede ser más robusto doge que shiva realmente ya que shiva no tiene mucho tiempo de haber salido acá dice que el 2020 pero realmente yo la conocí en marzo o febrero del 2021 y bueno es una moneda que le falta mucho tiempo por conseguir por subir con solidizarse bajar subir así que todavía le falta mucho tiempo por avanzar a shiva sin embargo podemos ver que la capitalización del mercado es de 2 millones 900 de shiva mientras la de doge es de 44 millones se lo supera por una gran cantidad de millones también podemos ver el volumen de doge y el volumen de shiva y nos damos cuenta que lo supera también por muchísimo doge en lo que son los gráficos y es el volumen bueno además de eso doge tiene una comisión muy baja en comparación de shiva shiva sabemos que funciona en la red de Ethereum y las comisiones de Ethereum son altísimas e incluso podría decirse que una comisión de Ethereum podría costar hasta 300 dólares por hacer una simple transacción así que eso hace que el retrase un poco el crecimiento de shiva ya que no es tan fácil pasar el dinero de una cartera a otra cartera porque es bastante caro cuando Ethereum solucione el problema del gas seguramente esta moneda se va a ir a los cielos como muchos proyectos de Ethereum no solamente shiva sino muchos más mientras doge tiene una comisión de transacción súper baja y mucha gente lo utiliza por eso también porque la comisión de transacción de doge es muy baja además que está en el puesto 6 del coin market cap y esto es algo muy difícil ya que no muchas monedas están en este en este puesto es bastante complicado llegar al puesto 6 y conseguir esta capitalización del mercado en eso va ganando doge en lo que son la cantidad de dinero que hay en la moneda ahora nos vamos con las páginas web cuál está mejor hecha cuál se ve mejor cuál nos brinda más información y podríamos decir que teniendo en cuenta que todo que tiene tanto tiempo me parece que esta página web está no me gusta mucho ya que podrían mejorar mucho con un proyecto que es un meme sí pero creo que nada les cuesta mejorar lo que es esta página web y tampoco diré que es una grandiosa página web sin embargo ellos están creando su swap y seguramente van a venir con cosas buenas y con algo bien hecho o eso espero obviamente que si va tiene su swap pero doge tiene minería y además de eso tienen su propia wallet y tener esta wallet es súper bueno ya que sabemos que las comisiones de doge son bajas entonces es fácil de utilizarla tenerla enviar dinero a enviar dinero a amigos con doge además de eso doge es una moneda que ha estado pumpeando o ha estado apoyada por el leon mus yo sé que hay muchos haters de leon mus hay personas que lo quieren obviamente la gente que apoya doge va a querer a leon mus y mucha gente que sigue a shiva no le gusta de leon mus así que todo depende de muchas cosas así que vemos que doge es una moneda comunitaria una moneda meme igual que shiva y creo que shiva tiene más que ofrecer aquí porque si obviamente doge tiene comisiones bajas y todo pero este va a tener su propia swap va a tener un funcionamiento realmente no sé si van a tener staking pero me parece que van a tener aquí aparece en la imagen en este y muchas más cosas que ofrecer además de eso shiva tiene algo que supera mucho a doge y que creo que es un punto súper positivo para chivas que no tiene doge y en la circulación supply que la de shiva tiene un límite mientras la de doge es infinita y hay una cantidad de doges que esto podría hacer sea que caiga realmente porque si cada vez se crean más doges en algún momento este precio podría caer mientras shiva entre más personas compren va a llegar hasta bueno es difícil llegar hasta esta cantidad de shiva pero obviamente podría llegar mucho más rápido a más precio shiva que doge viendo que acá se pueden crear un montón y bueno un punto positivo para shiva además de eso esta es una moneda que va a estar en su inicio y pueden ver el crecimiento que tuvo mientras doge nos damos cuenta que en sus inicios no tuvo un crecimiento tan fuerte como lo tuvo shiva y podría decirse que en unos años podría destronar shiva a doge claro que sí porque no así que eso es otro punto positivo ahora lleva el tiempo que tiene de salida y el crecimiento que ha tenido además de eso tiene una tecnología buenísima que el rc20 mientras doge no voy a decir que tenga una mala tecnología pero obviamente obviamente es mucho mejor la tecnología de etéreo y bueno vamos a ver en qué lugares está listada esta moneda y veamos en qué lugares está listado el doge se tiene una ventaja por por tener más tiempo y está listado en casi todos los exchange como podemos ver y además que tiene un volumen altísimo en casi todos los exchange y shiva nos fijamos y también se ha listado en muchos exchange cada vez se lista en más además que está en el más grande de todos que es binance que obviamente acá está la gran cantidad de volumen de compras y ventas en binance porque obviamente tiene mucho volumen y esto también puede hacer que a futuro esta moneda suba por el gran volumen que tiene binance que otra cosa podemos ver a ver para esta comparativa interesante y bueno es que podemos ver que esta web está en diferentes idiomas y está en el español mientras shiva por ahora solamente tiene idiomas en inglés y eso como podría decirse que es limitante para el crecimiento de la moneda en el mundo porque obviamente sería bueno que esta moneda esté en diferentes idiomas y gente así terminamos comenten ustedes qué moneda les parece mejor shiva o doble la moneda que les parezca mejor la colocaremos como ganadores ustedes deciden cuál les parece mejor recuerden que les voy a dejar en la descripción para que se puedan registrar y ganar y esto que en gratis de rebuto una criptomoneda de cardano y también tienen el grupo de telegram totalmente gratis que dejo también en la descripción donde podemos hablar debatir qué les parece mejor y si no les gusta algo también lo podemos debatir no pasa nada gente hasta un próximo vídeo adiós